presentamos Entrevista Amigos, ya a esta hora vamos a mantener un diálogo con Mónica Palacios, ella es asambleísta del Frente UNES. Mónica, buenas tardes, bienvenida y gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, un honor estar compartiendo la tarde de hoy en Telegrama. Mónica, algo que preocupa mucho este momento a todos los ecuatorianos es la ola migratoria que se vive, que se ha intensificado, digamos, en esta época. Hay muchos casos de ecuatorianos desaparecidos, deportados y también fallecidos. Es algo que está preocupando a toda la colectividad. ¿Qué acciones tomar ante esta situación, Mónica? Bueno, antes que todo, quisiera aclarar la situación de nuestros ecuatorianos en el exterior. Tenemos noventa mil ecuatorianos que han salido desde el mes de enero hasta el mes de agosto. Tenemos veinte mil deportados solamente en el mes de julio desde los Estados Unidos y México y lo más penoso de todos que tenemos cuatrocientos niños que han salido solamente en el mes de julio del Ecuador y no han vuelto. Tenemos la segunda viada migratoria después de mil novecientos noventa y nueve dos mil en la cual fueron expulsados dos millones de ecuatorianos de su patria. La diferencia con esta segunda oleada migratoria es que se están utilizando a los niños, niñas, adolescentes como pasaporte de entrada a los Estados Unidos. Mónica, justamente el tema de los niños, consultamos con especialistas, con abogados también sobre el tema, que es una nueva estrategia que tienen estos presuntos coyoteros para intentar hacerles pisar suelo norteamericano, porque manejan, las autoridades manejan al tema de la de los niños como un grupo vulnerable. Entonces, están canalizando para llevarles a ellos y que puedan tener más opciones de ingresar al país. Es una técnica, como usted lo dice, lo que están utilizando en este momento los coyoteros, los traficantes humanos, mienten a las familias que supuestamente en ese momento el gobierno de Joe Biden está teniendo políticas a favor del ingreso de los niños, niñas y adolescentes con su familia a los Estados Unidos. Es completamente falso. Yo quiero recordarles a la audiencia que Joe Biden era el vicepresidente Barack Obama. Barack Obama fue el presidente en la historia de los Estados Unidos que más ha deportado latinos. Estas mismas políticas migratorias la llevó pues el presidente Donald Trump y a continuación tenemos Joe Biden que está haciendo lo mismo. Aparte de eso tenemos unas nuevas políticas de deportaciones rápidas. Antes cuando llegaban los migrantes a la frontera con los Estados Unidos y ya lograban pasar, pues eran retenidos en estos centros de asistencia en los cuales ellos tenían derecho a ver un abogado y también a ver a un juez. En ese momento ya no tienen ese derecho y son deportados inmediatamente y ya no es que son deportados al Ecuador sino son deportados a la frontera con México. Son dejados en Ciudad Juárez usualmente esperando estos migrantes a que los coyotes pues quieran volverles a pasar o algún familiar desde el Ecuador les vuelva a enviar dinero. Así que es una situación sumamente difícil especialmente como les digo a las familias que van con niños, niñas y adolescentes. Ahora también un tema importante, como usted bien lo manifiesta Mónica, los compatriotas que están, que son deportados, se quedan en los aeropuertos por ejemplo. Vemos ayer había 80 migrantes que estuvieron en el aeropuerto de Guatemala que querían intentar nuevamente viajar hacia Estados Unidos pero que también querían en algunos casos regresar, regresar y también había familias enteras con niños que están siendo vulnerados y que también corre mucho peligro la vida de estos infantes en manos de estos presuntos coyoteros también. Así es y el problema es que el nuevo visado que nosotros tenemos a México, que los ecuatorianos tienen para entrar en México, no va a cambiar para nada la situación de los migrantes. Lo que se va a volver es simplemente más riesgosa la migración y va a costar más. Ahora van a tener que cruzar por la frontera más peligrosa del mundo, una de las más peligrosas que es Guatemala-México. Aquí el problema es que el ejecutivo, el presidente Guillermo Lazo, hasta este momento no ha enviado un plan de desarrollo nacional, no ha reactivado la economía de la ruralidad del Ecuador porque la migración ya no solamente viene de Azua y Cañar, ahora está veniendo de Tungurau, de Cotopaxi, del Guayas, de Manaví. Entonces es un problema ya a nivel nacional. Entonces sí exhortamos una y otra vez al gobierno nacional que ya empiece a trabajar en una reactivación económica y que cumpla las promesas de campaña. Él dijo que iba a entregar pues préstamos al uno por ciento a treinta años. Igualmente que iba a subir el salario básico unificado a quinientos dólares. ¿Qué es lo que está pasando? La gente está desesperada y no tiene otra opción más que salir del Ecuador. Eso es lo que se ha visto reflejado, por ejemplo, en la provincia de la Azuay, en que muchas personas, unos se han quedado sin empleo, han perdido sus negocios, sus trabajos, y eso les está orientando a que busquen el famoso sueño americano. Algo importante también que hablábamos con especialistas en el tema migratorio es los coyoteros. Lo que hacen es captar personas para llevarlos. En algunos casos les piden el dinero, no les llevan el viaje, y lo que hacen los ecuatorianos acá es quedarse totalmente endeudados, y esa situación complica muchísimo más la situación económica de todos nuestros compatriotas. Y también es algo importante, como usted lo menciona, realmente explicar a la audiencia cómo es que se lleva a cabo este negociado por parte de los coyoteros. Estos coyoteros abusan de la necesidad de nuestros conciudadanos y les mienten a las familias y les dicen pues simplemente que pongan al chulquero como es lo común, algún terrenito, casita, lo que ellos tengan, o les piden algún pariente que les preste, ellos supuestamente les hacen un préstamo de 20 mil, 25 mil dólares, de ese dinero el migrante no ve absolutamente nada, porque eso le cuesta la ida. Ellos se van con unos 500, 600, 700, 800 mil dólares que les presta su familia para que puedan viajar. Realmente al coyotero que el ecuatoriano salga del país les cuesta 2 mil, 3 mil dólares, pero ellos les ponen una deuda de 20 mil, 25 mil, que apenas llegue a los Estados Unidos tiene que empezar a pagar con intereses. Tiene tres chances para entrar a los Estados Unidos y si no, pierde el bien el cual dio emprenda al chulquero. Y esa es la realidad. Ahora, ¿qué pasa si este mismo ciudadano se quiere a un banco, banco del Pichincha, banco de Guayaquil, banco de la SUA y quiere pedir un préstamo con este mismo bien? Simplemente no les prestan porque le dicen que no van a poder devolver ese dinero. Así que no pueden reactivarse, no les dan ninguna oportunidad aquí a nivel nacional, así que no tienen otra opción que irse con el coyotero. Mónica, el tema de las oportunidades es lo que los ecuatorianos están pidiendo, oportunidades laborales, que les den incentivos para poder salir adelante. ¿Cuáles son unas propuestas de políticas que se pueda trabajar en la asamblea para mejorar esta situación y que el tema de la migración vaya parando en todo el país? Bueno, es importante comentarles que la función de la Asamblea Nacional es hacer leyes y fiscalizar. Nosotros estamos trabajando fuertemente en la fiscalización justamente de la Cancillería para que haga el trabajo que tiene que hacer. Muchas de las veces nosotros tenemos, especialmente desde mi despacho, tratar de trabajar con todos los migrantes que tienen a sus parientes desaparecidos, a sus parientes fallecidos en la frontera, al cual no pueden repatriar sus cuerpos. Pero aquí, como le vuelvo a repetir, la función del Ejecutivo es crear estas políticas económicas que vayan a trabajar a favor de todos los ecuatorianos. Hasta este momento, el gobierno del señor Guillermo Lazo no ha presentado el Plan Nacional de Desarrollo y ese es el problema gravísimo que tenemos en este momento. Nosotros como Asamblea podemos exhortarle una y otra vez, pero él es el que tiene que crear estas políticas. Porque ningún ecuatoriano quiere salir del Ecuador sabiendo que no va a volver a ver a su madre, a su padre, a sus hijos, a sus hermanos, que no va a volver a comer la comida que es tradicional, que no va a volver a ver sus amigos. Sabe que se va a ir para no volver. Nadie quiere irse así. Así que realmente la migración es un drama que estamos viviendo, es un vía crucis en el cual estamos pasando y como digo, el gobierno nacional con su presidente Guillermo Lazo tiene que visibilizar la problemática. Sí, bueno, Mónica, muchísimas gracias por esta información, por temas de tiempo. La conversación sería mucho más larga con temas importantes que hay que tratar para todos los ecuatorianos. Muchísimas gracias, Mónica, por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno. Gracias. Ha sido Mónica Palacios, asambleísta del Frente UNES. Con ella dialogamos sobre la situación migratoria en el país. Con esto, amigos, nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con más información. ¡Gracias!